Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma a la cama? ¿Y a quién le quemará tu cuerpo de mañana? ¿A quién le pasarán las horas? Porque no hay nuevo residencia Que se haga tu cuerpo Se detendrá el tiempo solo sufrir Pasarás bien o no ser la voluntad Se le acabará la voz Yo no lo creo ¿A quién? ¿A quién? Recuerda que en el fondo de la fosa Te valigo la misma ¿A quién le pasarán las horas? 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 No, 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 no... ¿A quién? ¡A quién? ¡Aquí está! ¡Ahora sí, hasta subir la vuelta compadre! ¡Sapaquete de derecho! ¡Ahora todos juntos, bien fuertes! ¡Pudridor! ¡Ahora todo el mundo! ¡Oh, y'all having a good time up there! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no paren la fiesta! ¡Los otros amores! ¡Eh, eh, eh! ¡Que no paren la fiesta! ¡Yo la conocí en un taxi, en camino bajado! ¡Yo la conocí en un taxi, en camino bajado! ¡Un melón! ¡Ahora todos juntos! ¡Ahora todos juntos! ¡Now que les encontremos tetrausement ses camas! ¡Por favor!